Buenas tardes, primero que todo, compañeros diputados, y bienvenidos a todos los consumidores. Mi pregunta es sencilla. Ahorita actualmente se ha dicho y se ha estado murmurando muy fuerte de que va a haber una inversión extranjera por parte del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, precisamente, de aproximadamente 5.000 dólares. Y que el gobierno mexicano iba a poner otra parte. Entonces, no se ha visto, no sabemos qué tan cierto sea ese punto, porque si algún problema se ha tenido ahorita en la frontera, yo soy del distrito 12, precisamente de Patacula, es que la gente siente que la economía se está viniendo para abajo por el mismo temor que se ha difundido entre la inseguridad, de que efectivamente se ve mucho un grupo de personas migrantes. Entonces, hay un rezago económico, se podría decir, en los municipios de la frontera. Por lo cual, si se va a aplicar algún recurso, pues sería muy positivo que se pudiera decir para que la gente cuando menos tenga ese acierto, ¿verdad? De que, bueno, tenemos eso, pero va a haber inversión y de esa manera poder aminorar el impacto que tenemos ahorita actualmente con estos económicos. Gracias, diputado.